Vamos a abrir reloj Y como podemos ver Tendremos cuatro pestañas en la parte de abajo Reloj mundial, alarma, cronómetro y temporizador Iniciemos con reloj mundial Donde podremos agregar relojes de distintos países, estados y ciudades del mundo Puedes agregar cuantos quieras Y cuando ya no los necesites Elimínalos arrastrándolos de derecha a izquierda Sigamos con alarma Crea una meta en la aplicación salud Esto ya lo hicimos a detalle en el video anterior Te dejo una etiqueta en la parte de arriba para que lo veas O en la descripción del video te dejo el link Aunque ya tengas la meta de sueño con tu despertador Puedes crear más alarmas y personalizarlas Solo presiona el signo de más arriba a la derecha Específica la hora Escoge el día que quieres que se repita Si quieres que se repita Puedes darle un nombre a tu alarma Escoge el sonido que quieres de tu alarma Puedes activar que se posponga cada 9 minutos O que solo sueñe una vez Y dale a listo Arriba a la derecha Las alarmas las puedes activar Desactivar y eliminar Vamos a cronómetro Y tendremos dos vistas La clásica y la simple Presione inicio y correrá el cronómetro Ahora vuelta Para continuar otro contador En el mismo tiempo Puedes cambiar de vistas Y los datos siguen en la parte de abajo En su lista Ahora pausalo presionando detener Y reanúdalo con inicio Ahora para iniciar el cronómetro Presiona detener Y después reiniciar Por último temporizador Puedes escoger algún sonido de la lista Y puedes personalizar cuánto durará tu temporizador Con horas, minutos y segundos Una vez iniciado Puedes pausar, reanudar y cancelar Cuando termine puedes repetirla o detenerla Y bueno, espero este video te haya servido Y bueno, espero este video te haya servido Así que nos vemos pronto ¿Vale? Bye ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.